Son ataques a Santiago Nieto, al general Lockman, que lo acabo de nombrar para que nos ayude con la distribución de medicamentos, a el ingeniero Esquer, un asunto de que no sé si fue a entregar dinero en efectivo o a recoger dinero en efectivo de un banco. Esto fue como en el 2017 que nosotros decidimos cooperar, ayudar a los damnificados, a los afectados por el sismo. Entonces, en el 18, cuando la campaña se hizo una denuncia, el INE, que son muy cercanos a nosotros, muy amigos, hicieron la investigación, llegó hasta el tribunal y las tomas de donde está recogiendo el dinero o entregando el dinero, se las pidió el INE y el tribunal al banco. Y ahora, un periodista corrupto, Loret de Mola, da a conocer las tomas de la Cámara del Banco. Esta información la tenía el INE o el Tribunal Electoral. El tribunal en su momento resolvió que no había ningún delito, pero aplican la máxima de lampa del periodismo, que es la calumnia cuando no mancha a Tizna.